¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que me vean. Pues hoy he querido hacer este testimonio desde aquí, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, lugar donde me he atendido desde niño. Afortunadamente todavía me siguen resguardando gente de hematología, gente de gastroenterología, médicos maravillosos, no diré sus nombres, que me tienen aquí. Y más allá de que en el Seguro Social de la Cuarta Transformación quitaron la clínica hemofilia del Centro Médico Nacional Siglo XXI y nos mandaron, a muchos de nosotros nos mandaron a lugares verdaderamente hostiles como el general de zona número 32, con un doctor, un tal doctor Alejandro Viñagra que tiene mala fama hasta entre los mismos hematólogos. Pero sí quiero decir que hoy en día la salud en México está viviendo una crisis muy seria. Más allá de que el señor presidente haya prometido un nivel de atención semejante a Dinamarca, pues tenemos un nivel de atención bastante precario. Es una situación incómoda, es una situación que es verdaderamente preocupante. No hay medicamentos, no hay mecanismos para que cobren los medicamentos, para que paguen medicamentos las autoridades. Nos dejan al paciente a su suerte. En hemofilia, bueno, a veces dicen que no hay la cantidad necesaria de medicamento para darnos cuando debería de haberla, nos dan un medicamento de cuarta, que es el, en mi caso, factor 9 de Kedrion, ni siquiera un recombinante, que ya nos lo deberían de estar dando como antes que eran de Pfizer. Nos dan un medicamento de cuarta calidad, que es el de Kedrion, que lo diluyo sin 500 mililitros, en 500 unidades las diluyo en 10 mililitros de agua. Me pongo 3 mil unidades solito yo y uso 3 jeringas de 20 que hay que cambiar y a veces tengo que cambiarlas yo con una sola mano. Me he tenido que dar a veces más de un piquete porque al hacer el cambio de jeringa, pues se me sale de la vena. Vivimos una situación terrible, una burocracia espantosa y hoy lo que más indignación me causa es haber visto a un tipo corrupto, siniestro, nefasto, heredado por Calderón, porque fue médico de la madre de Calderón, el doctor Carlos Freddy Cuevas, un corrupto verdaderamente repugnante. Lo vi hoy de traje, girando órdenes en el hospital de especialidades, donde supuestamente ya hay una nueva directora de la UMAE, pero se ve que este hombre, con esa impunidad que existe en México y que seguirá existiendo, con esa corrupción que no se ha erradicado, por más que el señor presidente diga que sí, está aquí, está aquí con fuerza, con fortaleza, seguramente haciendo y deshaciendo en un instituto en el que primero nos mandaron un traidor del yunque, como Germán Martínez, impresentable, que fue el que echó a la gente, a los compañeros con hemofilia del siglo XXI, y ahora un inepto bueno para nada como Sue Robledo, un verdadero inepto. Así que esta es la suerte que estamos corriendo, la salud está fatal en todos los renglones, la salud está viviendo una crisis muy severa, en gobiernos anteriores también había escasez y había muchas cosas malas, pero yo me comunicaba con los médicos y al menos me escuchaban, estos no escuchan, estos no escuchan, estos ni nos ven ni nos oyen, estos parece que traen la escuela de Carlos Salinas de Gortari y la escuela del neoliberalismo, que en teoría se está atacando, ni hablar, es lo que está sucediendo y hay que consignarlo. Más allá de las simpatías que le tengo a la Cuarta Transformación, la salud en la Cuarta Transformación es de quinta, es de quinta. Gracias, soy Juan Carlos Flores, presidente de Hemofilia XXI y titular del programa de Hemofilia y Otras Rarezas. Hasta pronto.